Hoy la mayoría de la población de este país ve con mejores ojos la presencia de trabajadores inmigrantes. Así lo indica un estudio del Centro Pew, que aunque no especifica el estatus laboral de los inmigrantes, resalta que el cambio se produjo en la última década. Lo más interesante es que hace 10 años el 55% de la población pensaba que la migración era mala. Y ahora menos el 45% ahora piensa que es mala. Y la gente que piensa que ayuda a la economía ha crecido. Cuando se trata de cada comunidad, el estudio indica que en 2006 el 22% de los blancos pensaba que los trabajadores hispanos ayudaban a la economía del país, mientras que en 2016 esa cifra aumentó a 32%. En 2006 el 25% de los afroamericanos estaba a favor. Y en 2016 esa cifra aumentó al 42%. En 2006 el 63% de los hispanos estaba a favor. Y en 2016 esa cifra aumentó al 74%. Hay 44 millones de inmigrantes actualmente en los Estados Unidos que están contribuyendo mucho más de un trillón de dólares a la economía del país. Pero el estudio también indica que hay un grupo que no piensa igual. La mayoría de los republicanos, y se vuelve una mayoría más fuerte, piensan que es malo. Entonces es una polarización. El cambio a favor en general también respondería, de acuerdo con los analistas, al cambio demográfico que de manera imparable está experimentando el país, con una alta población inmigrante. Por eso las actitudes del pueblo norteamericano en general se han ido tornando cada vez más positivas. Demográficamente está cambiando, cada vez se vuelve menos blanco y más plural y de minorías. Y que sigue aceptando el fenómeno de la migración como algo muy positivo. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.